Dejame soñar contigo en esta noche, quisiera encender los ojos en el cielo Para grabar un hombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día, ayer te había mirado, déjame soñar, no sé qué es lo más cierto Porque lo siento, apenas un instante, y mi sueño es novena a cero Uuuu, se llama de mi alma, llena este senso de la vida Miña, posiente Solomí, uche en miña, llena Miña, posiente Solomí, uche en miña, llena Miña, posiente Solomí, uche en miña, llena Esos tantos recuerdos, que hoy viven conmigo Esas quietas tardes, que miramos al río Para mirarnos, sin decirnos nada Para quedarnos, con nuestra dignidad No haya amor tan grande, como el que te he dado Ni a un hombre que te ame, cuento de la vida Ni a un suelto orgullo, como puedes, miña Pues ni la muerte habrá de separarlo Tu luz, separa de tu alma Suena, suena, crece en mi sol la vida Miña, posiente Solomí, uche en miña, llena Y llena Miña, posiente Solomí, uche en miña, llena Miña, posiente Solomí, uche en miña, llena Miña, posiente Solomí, uche en miña, llena